Fijaros qué belleza de especímenes, es que son preciosos, me cuesta mucho grabarlos porque son diminutos y estamos con la macro, pero fijaros qué toma más espectacular, son color oro, estas sí que son oro, estas sí que son oro y bellísimas, fijaros, es que es un espectáculo de hormiga. Un verdadero espectáculo, estas mías, empezamos y le damos cañita al nuevo vídeo. Buenas y bienvenidos a Natural Lands, hoy un vídeo muy cortito para anunciar algo bueno, que ya había comentado en el otro vídeo, pero quería explicarlo un poquito en una especie de clip pequeño o teaser o como lo queráis llamar. Bueno, básicamente quería comentaros que vamos a hacer unos vídeos cortitos, vídeos respuesta, siempre con imágenes chulas como la que estáis viendo, de estas Lasius Miobs, que son las protagonistas en este fragmento, y pues contestaremos preguntas que hayáis hecho o estéis haciendo ahora mismo en la caja de comentarios de cada vídeo. Vale, iré apuntándome preguntas interesantes y que pues de todas las estilos fáciles, difíciles, si queréis también sobre el canal, sobre alguna colonia, especialmente de las del canal, no tiene por qué ser preguntas generales sobre cría o sobre alguna especie, puede ser tranquilamente también del canal, que yo lo voy a contestar sin ningún problema, siempre que entremos con educación y respeto, como siempre digo, aquí en el canal de Natural Lands. Pues nada, simplemente era eso, espero que llevéis una buena semana y el lunes tendremos un nuevo vídeo y el jueves puede que una vídeo respuesta. Así que ya sabéis, darle cañita a ver si la vuestra es elegida. Nuestra preguntita. Como siempre, dale like, comparte con amigos y familiares, dejan comentarios lo que creas y si quieres una preguntita. Suscríbete que es gratis y a los mil suscriptores tendréis sorteaco. Nada más, y esto ha sido con estas Lasius Miobs Natural. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.